A ver, miren, aquí les voy a presumir lo que le preparé al tío, a la tía y a Enrique de comer. ¿Qué tal? ¿Ya probaste la sopa, tío? Está bien salada. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Ay, híjoles! Te falta sazón. Sí, bueno, eso sí te creo, eso sí te creo. Te falta sazón, sabor, un poquito de, te pasaste de sal. O sea, entonces, en pocas palabras. La viste, casi me las das congeladas. Chichismo. No, ya, en serio. La salsa no tiene ni chile, los tacos se te quemaron, hasta tuve que traer las sodas, imagínate. Eso las trajo Enrique, Enrique está vinciendo, se está adornando con sombrero ajeno a Dios. No está buena la sopa. ¿Sí? ¿Sí está buena? Del 1 al 10, ahora sí que dile como dijo este, Liliana dijo, del 1 al 10, y dijo, un 9. ¿Qué le dijo? Ah, tú, déjame tomar. ¿Tú, del 1 al 10? No, 1 y medio. Ah, 1 y medio, no estoy bien reprobada, entonces, man. ¿Qué pasa? ¿Enrique, ya probaste la sopa? Ya. ¿Qué del 1 al 10? No, 8. ¿No, 8? ¿Tú, 10? 9. ¿Y tú, mi amor? No, 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 no. A ver, ¿cómo, tío? Nunca había comido un taco de queso y está muy malo esto. No, yo en serio tampoco, de verdad, ¿no? No, están buenos. Está buenos. ¿Pero nunca habías probado tacos de queso? No. Mi primera vez también. De pata, de carne, de pollo, pero no de queso. Ajá, yo tampoco. Están igual que las CIS cuando vine y las recibí con tacos de queso, también estaba como que nunca la había probado. Pero está bueno. Me gustan más que todavía los de, ahora los de pollo y los de papa. No, están buenos. ¿Te gustaron, Francesca? ¿Sí? Ay, miren, me saqué un a hundred. Ya te puedes casar. De verdad, la salsa, la sopa, todo está bueno. Ya ven, es que lo hice con mucho amor. A brindar. Vamos a brindar por Steve, el de los calcetines y que andan en patines. Señoras y señores. No, por el tío y la tía, por su compromiso. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? Salud. 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 Pero eso es mentira porque a mí me amarraron como puerco y me obligaron a hablar. No. Es mentira. No, ustedes dos. ¿Qué, brindaron ustedes eso? Oh, no. Ay, Dios mío. Después vas a romper. Pero me amarraron como puerco. Bueno, ahora cuéntanos, tío, cuéntanos cómo estuvo eso de la, sí, sí, de cierta América. A ver, mis hijitos, me acuerdo hace tiempo, unos años atrás, hace, estamos hablando de unos 25 años. Era yo un pequeño como de tres años. No, 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 que te cuente Michelle, ella sabe toda la historia. Que le baje. Oh, que le baje. Cuéntanos, sí, cómo, cómo fue que pasó lo de la pedida con, lo de la pedida en Despierta América. Despierta América. Le hicieron una cinta de puerco, me amarraron, me dijeron, tienes que decir esto. Y le dije, y le eché un poquito de caché como para que se viviera bien naturalito, pero pues. No, 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 espérate, tú ya te estás adelantando, ya te estás adelantando. Cuéntanos desde el principio, cómo fue que te vino la idea eso de llamar a Despierta América, o cómo te eligieron, cuéntanos todo, con lujo de detalle, diría el asís. Pero cuenta, cuenta bien, debe de estar hecho el payaso. Sí. No sé qué va pensando. Anda. Espérate, ¿cuándo fue? Oh, ok, otra vez, repite la pregunta. Oh, my God. Que nos cuentes cómo fue que Despierta América estuvo presente en la pedida de mano. Ah, bueno, pues mira, esto empezó así. Puta attention, guys. ¡Oh, my God! No, pues estaba un día que fue domingo, no, sábado. Estábamos acostados viendo la tele y vi la página de Despierta América y que estaban haciendo... Que todo América se entera. El programa se entera en el lunes, martes y miércoles de la semana que acaba de terminar. Iban a estar en Nueva York y que iban a hacer un lanzamiento de pedir a mano a tu novia. Aquí en Nueva York, entonces mandé un correo. ¿Te pedían que mandaras un correo? Ah, que si querían las personas solteras pedir a mano a tu novio o a tu novia, mandarás un correo a esa persona. Entonces, pues escribí el correo, pero yo dije entre mí, han de ser miles, pues yo no creo que me vayan a escoger. Y cuál fue mi sorpresa, que me llamaron después como a los 5 o 10 minutos. ¿Luego, luego? ¿Entonces? Sí, porque creo que fue... No sé si la segunda o tercera persona que había escrito. Entonces me contactaron como a los 5 o 10 minutos. ¿Pero la tía estaba ahí contigo? Sí, estaba ahí al lado conmigo, entonces no podía hablar bien. Entonces yo le dije que sí, lo más decía que sí, que sí, me levanté de la cama, fui al baño y ahí hablé. Entonces yo le dije a ella que pues no podía hablar mucho porque estaba ella aquí. Entonces me dijo que si me podía hablar al otro día que era domingo. Entonces le dije yo que sí, porque como yo sabía que ella iba a salir a hacer un mandado, entonces ya me contacté, me contactó esta persona el domingo, nos pusimos de acuerdo y ya me dijo que nos veíamos el lunes a tales horas, que consiguiera la dirección de su trabajo, que hablara con su manager para que no hubiera ningún problema. Entonces ya me contacté con estas personas, quedamos de acuerdo y todo. Y entonces me dijo que íbamos a llevar mariachis, que qué canción le dedicaba, ya le dije cuál canción, de la de No Me Dejes Nunca. Y así pasó, llegamos a la cita, al punto de encuentro, de reunión ahí. A ver, pero espérame, espérame. Antes de que sigas, a ver, tú, ¿y tú qué? Cuando estabas ahí al lado de él, que le llamaron, ¿tú sospechaste algo? Se puso celosa porque pensó que era una mujer. Te decía, ay, ¿qué está hablando con otra cabrón? No, no, yo le dije a él, fue así, él me dijo, yo lo veía que entraba y salía, entraba y salía. Y yo decía, sí, 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 es que qué se trae, pero dejaba el teléfono y ves que carga su audífono. Pero yo, yo dejaba ahí nomás, sino que su teléfono de él has de cuenta que medio te pones así. Pero ella la conoce como es la tía, dejaba el teléfono ahí y ella con su carotaje. Yo estaba, ahora dice, ¿qué es el que trae? ¿Por qué tanto? Y que se para y se va y no sé qué. Entonces ya después, y yo dije, yo dije, él anda. Y después se cogió y qué raro que al siguiente día abrió la puerta y se salió a abrir a hablar el pasillo. Pero salió corriendo y yo le digo, ahora tú, loco, le digo, que abres y cierras la puerta y la tiras así, ¿verdad? Y dijo, ah, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo pensando que pasaba algo en México y no me quería decir, ¿verdad? Y yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, nada, ya después te enterarás. Pero ya sí, pero al principio sí me enojé y yo decía, no, este nomás me estaba mintiendo, ¿verdad? Ya, sí, yo no esperaba, pero para esto mi jefe me llamó y me dijo, este, Michelle, le dice, ¿puedes venir el día lunes temprano? Y yo le dije, el lunes, pero si el lunes no es feriado, porque yo pensando que era ese lunes, ¿verdad? Y yo le dije, pero si el lunes no es feriado. Y me dice, sí, lo que pasa es que no tengo gente y además Luisa no va a venir y necesito que tengas la línea lista. Y yo le dije, ¿a qué hora quieres que vaya? Me dijo a las 7 de la mañana, quiero que estés aquí. Yo le dije, tan temprano. Y me dijo, bueno, cuarta para las 8. Y yo le dije, ok, está bien. Yo le dije así. Entonces, ahí yo comencé, dije, ah, no, aquí hay chanchullo, dije yo. Porque yo le dije a tu tío, Alonso, tú puedes quedarte con el niño mañana y lo vas a dejar a la escuela a las 8. Y dice, oh, sí, dice, porque, ay, dice, es que te voy a decir una cosa. Y yo le dije, ¿qué? Dice, ah, porque Jerry me dijo nomás que voy a ir el día lunes a poner algo adentro. Y eso, no voy a hacer más que eso y me vengo. Voy a recibir un material y me vengo. Soy yo si lo paso a dejar a Josh. Y yo dije, sí, está bien. Pero el lunes, él salió bien vestido. Y yo dije, bien vestido. O sea, que para ir a trabajar no se va bien vestido. Exactamente. No, porque hasta se puso camisa a mangalar y todo, pero es que como estaba frío, no se sacó la yaque, ¿verdad? Entonces se puso camisa a mangalar y yo dije, pero qué raro. Yo dije así, porque para ir a recibir un material, no, pero pues yo dije, ni me voy a alocar ni nada, porque qué tal que pienso algo mal y luego digo, no, mejor ya, dije, ya. Ya la vas conociendo. Sí, pero yo me fui. Yo no puedo poner una cabeza porque ella piensa que me voy a traer a alguien. Entonces yo dije, ni le voy a decir nada. Pero ya, ya cuando yo llegué ahí a temprano y vi que todos estaban. Y yo dije, ¿y este? ¿Por qué? No pasa nada. Y todo el mundo me comenzó a molestar en mi trabajote, botaron de la cama, llegaste temprano. ¿Y ahora qué te pasa? Y yo, no, pues Jerry me dijo que viniera temprano porque no van a venir. Y me dice, oh, dice, no, pero si todos están, nadie ha llamado colado. Y yo, ¿sí? Y dice, sí. Bueno, ya llegué y todo. Y Jerry me mandaba a Texas, me mandaba a Texas, me mandaba y me mandaba. Me dice, Michelle, no te preocupes que ahorita llego. Le digo, oye, pero yo no he cloqueado. Y me dice, sí, cloquea, cloquea nomás. Me dice, ya ponte a trabajar. Y yo estaba trabajando, estaba haciendo mi línea. Pero no me dejaban subir arriba. Jerry me dijo, haz abajo, arma la línea de abajo, pero no quiero que subas. Y yo decía, pero, pero. Y yo le digo al señor. ¿Por qué qué hay arriba o qué? Porque los mariachis iban a ir a dejar las cosas. Y no querían que lloviera. Y yo quería usar el baño y no podía. Y digo, pero yo quiero usar el baño. Y me dice, no, aguántate como hasta por nueve y media, por ahí. ¿Pero no te decían por qué? No, no me decían el por qué. ¿Y tú qué pensabas? Y yo decía, pero ¿por qué no me dejas subir al baño? Y después mi jefe se inventó porque como el baño de repente se daña. Y me dice, no puedes ir al baño porque el baño está inundado de agua y no sé qué y no sé cuál. Y yo le digo, no seas chismosa. Le digo, porque yo fui por arriba cuando vine y estaba todo bien. Dice, no, en serio. Dice, se fue un empapel. Pero ya, yo no le creí. Yo dije, ah, bueno, está bien. Yo dije, bueno. Le dije, si me pasa un accidente yo me voy a mi casa. Yo dije, sí, ¿verdad? Entonces él dijo, no, 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 está bien. Ya ahorita, espérate ahorita. Dice, espérate. Y ya. Y después ya estaba. Pero yo lo veía que él cerraba la puerta de su oficina. Porque ahí están las cámaras y uno puede ver, ¿verdad? Entonces yo dije, y yo digo, ¿y ahora tú por qué te encierras? Le dije así, deja la oficina abierta. Yo le dije. Y dice, no, ahorita yo te digo, ahorita, ahorita. Dice, si siguen siendo los aguacates, los limones, pon la línea. Y yo dije, no, ¿por qué? Y ya. Cuando, como a las 9 y 30 de haber sido. 9 y 20. 9 y 20, 9 y 30. Yo creo que él le llamó a mi jefe. Ah, pero para esto también sospeché algo. Yo dije, ¿por qué él me pide mi número de teléfono de mi jefe? Yo dije, ¿qué pensará? Que no estoy yendo a trabajar. Y va a ir a averiguar si yo estoy yendo a trabajar o qué. Yo dije, y él me dijo, ¿me puedes dar el número de tu jefe? Y yo dije, llora. Yo le dije así. Y yo le dije, ¿y ahora tú por qué quieres el número de mi jefe? Y dice, no, porque le voy a llamar para ver. Dice, sí. Ah, dice, ¿por qué? Dice, tú no sabes si hay trabajo. Le digo, trabajo, ¿ah? Y yo le digo, ay, pero yo no voy a ir a hablar por ti. Dice, a ver, dame el número de tu jefe. Dice, a ver si le pregunto a ver si hay trabajo. Y yo se me hizo raro, ¿verdad? Y yo dije, ok, ya se lo di todo. Pero primero a mí se me vino a la mente en pensar que tu tío estaba diciendo, ay, ya está, no está yendo a trabajar. A ver si le pregunto a su jefe. Pero no. Y de ahí ya a las 9 y 30, 9 y 20, te digo, 9 y 20, entre 9 y 20, y 9 y 30, me dice, Jim, sube, sube. Y yo le digo, ¿para qué? Me dice, ya sube, ya sube, sube, sube. Pero en mi trabajo comenzaron a gritar abajo porque él ya lo había dicho. Ok, pero espérate, espérate. Déjame acabar con el tío peliante. Antes de que la tía siga con, a ver, bueno, y después ya, ¿dónde fue el punto de que te encontraste con los de Despierta América? Ahí por donde trabaja Michelle hay un Donkey Donalds y ahí nos quedamos de ver a las 8 y media para ponernos de acuerdo cómo iba a ser y todo. Y ya llegué yo ahí a las 8 y cuarto, llegaron los mariachis. Y yo dije, ¿serán ellos o no? Quién sabe. Como vi que entraron también ahí, dije, a lo mejor y sí. Entraron y ya después salió uno de ellos y agarró su teléfono y le habló a la reportera. Cuando acabó de hablar con ella, yo le pregunté, le digo, ¿discúlpale, tú eres el de los mariachis que contraté a esta Paula? Y me dijo, sí. Dice, oh, tú eres el que va a venir a echarse la cuella al suedo, al cuello, dice. Y le digo, sí. Dice, oh, no, pues qué bueno, felicidad. Dice, ¿y qué crees que te diga que sí o que no? Le digo, pues esperemos que sí. Y me dice, mariachis, si te dice que, dice, ¿y cuál canción vas a querer? Le digo, hay una de Juan Gabriel. Digo, no, no me recuerdo. Le digo, pero va, sí, más o menos. Dice, oh, sí, sé cuál. Digo, creo que se llama No Me Dejes Nunca. Dice, oh, sí, es esa. Dice, esa se la vamos a cantar por si es que un sí. Le digo, sí. Dice, y en dado caso que te diga que un no, le digo, pues me tocan las golondrinas. Le digo, ya qué. Y se empezó a reír. Dice, bueno, dice, ¿y ya te contactaste con esta persona? Le digo, no, no, no me ha llamado. La última llamada la hice yo ayer con ella. Me dijo que nos veníamos aquí a las ocho y media. Le dice, ok, está bien. Y ya como veinte para las nueve me marcó la reportera. Le dijo que sí, ya estaba aquí. Le dije que sí, no, que se había perdido. Pero que ya en veinte minutos llegaba. Llegó. Y ya me empezó a decir que cómo iba a estar el asunto. Que íbamos a entrar al aire durante cinco minutos. Y lo que le tenía que decir y todo, ya. Entonces ya llegó la hora y me dice, ¿pero ya hablas con el manager? Le digo, sí, hablo con el manager. Dice, no va a haber problema. Le digo, no. Dice, pero yo necesito que le vayan a hablar rápido a tu novia. Dice, porque como vamos a estar en vivo, dice, el tiempo se nos va rápido. Dice, tú sabes que el tiempo es caro. Dice, no sé qué. Le digo, ok, está bien. Dice, me volví a hablar con él. Dijo que sí, que va a estar atendiendo. Dice, ok, vamos a esperarnos. Voy a hablarle a mi productor. Y ya cuando me den el sí, nos vamos, nos acercamos ahí cerquita. Nos ponemos ya bien de acuerdo qué canción van a tocar cuando entremos. Y la que tú le dedicas cuando le estés entregando el anillo y todo. Y eso es rápido. ¿Por qué? Y así fue. Llegó la hora. Nos pusieron al aire. Me hicieron unas preguntas. ¿Y cuántos años llevaba yo con ella? Ya le dije, ya le contesté. ¿Por qué me había yo animado a pedirle la mano? Le dije que, pues, creo que ya era el tiempo. Y de que, pues, ya era hora de pedirle la mano para que se casara conmigo. Y también ella me preguntó, dice, ¿y tú crees que te diga que sí? Le digo, pues, espero que sí. Y si te dice que no, le preguntó a un mariachi. Y Alma ese nomás dijo, pues, adiós. Adiós, amor. Y pues ya nos dirigimos ahí al lugar. Preguntamos por ella. Ya salió. A ver, espérate, espérate, espérate. Bueno, a ver, entonces, primero el tío nos cuenta, bueno, tú te quedaste en qué, que le fueron a hablar. Sí, ya llevé ahí al restaurante y ya le dije al muchacho que estaba ahí que se le podía hablar a Michelle. Y él dijo, oh, dice, está abajo. Entonces, la reportera le dijo, por favor, le voy a hablar, dice, porque dile que estamos aquí, estamos en vivo. Dice, ojalá que no nos deje. Y ya, salió Michelle. ¿Y quién te habló? ¿Quién te habló? Mi jefe vio por las cámaras y ahí él me dijo, sube Michelle, sube, 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 que alguien te esté esperando arriba. Ay, ¿qué pensaste en ese momento? Pues no, en ningún momento se me vino por la entrevista que iba a ser tu tío. Sino que cuando ella vine, yo le escuché que él dijo, es ella, es ella. Y ahí comenzaron a tocar la canción de No me dejes nunca, ¿verdad? Es que Santista ya casi te desmayó. No, casi lloré. Ya lloré cuando yo iba subiendo y yo lo vi, yo me quedé. Ay, mi corazón me hace así. Pero pues me imaginé que a lo mejor me iba a decir unas palabras, pero nunca me imaginé que me iba a proponer matrimonio. Y luego, tío, ¿no te daba pena seguir delante de tanta gente? Cuando me agarró la mano... Yo tengo experiencia, yo soy autista. Cuando me agarró la mano, estaba el ladito. En mis tiempos yo iba a cantar en los microbuses con mi guitarra. Ella tenía el expediente, ella tenía ahí las cámaras encima. No, pero tenía su mano bien fría, fría, fría. Pues alguien que me explique cómo no va a estar mi mano fría si estaba más de una hora parada en el frío. No, que iba a estar caliente. Ah, no eran los nervios. Era de... Porque estaba usted afuera. No, estaba frío. Estaba yo terminado. No, sí estaba nerviosa porque dice que cuando le dieron... Le preguntaron... ¿Y qué es una mujer qué? Y no podías decir... Ella me dice... Te voy a decir algo. Si tienes que decir a la gente cuando le pregunten... Ajá. Que... Dice... ¿Puedes decir que es una mujer excepcional? Yo dije entre mí... Ah, yo voy a decir que es una hija de... Más fácil. Entonces, pues sí, estaba medio un poco nervioso. Tantito de nervioso, tantito de frío, pues se me trababa la traba. Entonces no podía decirle una mujer excepcional que trabó la traba. Entonces era más fácil decirle a una mujer cabrón ahí en la cabrón, ¿sí? Más fácil. Y sí que se te trabó la traba, ¿no? Sí. Cuando esa palabra... Sí se me quedó. Se me sigue trabando la traba cuando era una mujer excepcional. Bueno, y ya después ahí... Disculpen, la emoción, la emoción de escuchar la historia. La emoción de mis hijos de escuchar la historia. De Stuart. Stuart, ya relájate. O sea, sí está emocionante, pero tampoco como para ese grito. Si así fue ahorita el grito, imagínense cuando él se decida... A pedirle la mano a la novia. Se va a orinar. Oh, bueno, y este... ¿Qué más? Oh, y bueno, y... Y entonces, la pregunta. Ya le diste el sí, ya te dio el sí. Y ahora la pregunta, ¿pa' cuándo la boda? Ahora ya no es pa' cuándo este... Y pa' cuándo el anillo, ahora es pa' cuándo la boda. Sí, ya. Maybe en la segunda semana de marzo. Ah, sí, maybe la segunda semana de marzo. Si no, el viernes primero... Párale tantito a tu carro. Pero antes que conste aquí... Que a mí me amarraron como puerco. Y me dijeron que hablara así todo eso que dije... No salió de mi propio corazón. Me obligaron porque me amarraron como puerco. No, sí, se veía. ¿Y mis 500 dónde están? ¿Y mis 50 mil pesos qué? Oh, te prometieron 50 mil pesos. Sí. Sí. Y te comprometieron a la fuerza y ni dinero. No me dijeron ni dinero, ya. Y sí te vieron la cara de... ¿Para qué te digo? ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Por qué estoy tomando? Oh, sí. ¿Te vas a poner bien borracho? ¿Te vas a poner hasta la mousse? No, ya en serio. ¿La boda pa' cuándo? ¿Y la boda pa' cuándo? ¿Turún, turún, turún? El segundo viernes. La segunda semana de marzo. La segunda semana de marzo. Y nada más van a casar por el civil, no por la iglesia. Por la iglesia. ¿Cuándo has visto el día no entrar a una iglesia? Ah, perdón. No. Digo, pensé que ya había cambiado. Para el segundo viernes de marzo. Sí, ¿verdad, menos? Sí. Si no me muero antes, sí. Oh, o sea, ¿va a ser en viernes entonces? Sí, va a ser en viernes. Y si puede ser en viernes santo, mejor. No, porque no voy a estar aquí. ¿Cómo lo vas a hacer en viernes santo? ¿Cómo? O sea, a ver, a ver. Exclusivamente, porque no vas a estar. Explícame, ¿te vas a casar y luego te vas a ir de luna de miel tú sola? No, porque luego cuando regrese nos vamos a ir. No, pero sí. No, pero sí. Ya tu tío me dio el regalo de boda, pero para que me vaya yo sola. Bueno, no me voy sola, me voy con Joshua. Ah, bueno. Porque no va a ir Francesca, porque no puede. O sea, que se casan, lo dejas, te vas de luna de miel, bueno, no de luna de miel, de vacaciones. Se va de patas de perro. Y de ahí regreso. Y de ahí regreso. Y de ahí, maybe, si nos vamos, maybe nos vamos los dos. Pero, vamos a ver qué pasa con nosotros. Vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. Sí, para el segundo viernes de marzo, sí. Ahí sí va a ser la boda. Bueno, ahora sí. Yo le decía que nos casáramos el 31 de febrero y vamos a invitarle a todos a una gran fiesta, pero no quiso. No, porque no quería que gastaras tanto. La tía no quería que gastaras tanto, ¿cierto, tía? Sí. Porque dijo, no, el 31 de febrero todo está bien caro. No, no, no. Por eso mejor. Está cuidando tu bolsillo desde ahorita, o sea que no te puedes quejar, tío. ¿Y no puede ser el 29 o el 30? ¿De? ¿De? No podemos, no se da. No da la fecha. Bueno, ahora ya, para terminar el video, un aplauso para los comprometidos. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. Por eso mejor. Está cuidando tu bolsillo desde ahorita, o sea que no te puedes quejar, tío. ¿Y no puede ser el 29 o el 30? ¿De? No podemos, no se da. No da la fecha. Bueno, ahora ya, para terminar el video, un aplauso para los comprometidos. ¡Aplausos! 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 Ok, eso es todo. ¡Aplausos! 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 Pero que quede claro otra vez, que me amarraron como puerco. Sí, 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 se nota, se nota. Bye. Yo no quería. Gracias por llegar al final de este video, y le mando saluditos especiales a mi amiguita Angélica Espinosa. Gracias por tu apoyo y cariño. ¡Aplausos! ¡Aplausos!